La cabeza, no lo deje muy bien, dale espacio a la cabeza. Amadísimos hermanos y hermanas de la diócesis de Matagalpa y de nuestra diócesis de Estelí, que comprende, como sabemos, los departamentos de Nueva Segovia, Madrid y Estelí, pueblo santo fiel del Señor. Señor, lamentablemente en esta ocasión me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche, en todo momento, durante todos mis movimientos del día. Al final de la tarde, encontrándome en la casa de mi sobrina, he ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes. Les he también dicho que se comunicaran con el primer comisionado para informarle que ya por hoy era suficiente esta persecución que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina, que ellos también pudieran estar descansando. Lejos de suceder lo que realmente creí que con una básica y mínima voluntad o sentido común de parte de las autoridades superiores de la policía y del gobierno iba a suceder, realmente lo que aconteció fue lo contrario. Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y entonces me regresé a la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, aquí en Las Colinas, donde quiero agradecer a Monseñor Carlos Avilés, que me ha dado hospedaje y me ha acogido como huésped en esta parroquia. Desde donde hoy a estas horas comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional, a través del presidente de la Conferencia Episcopal o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal únicamente, me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar. Ellos me han hecho saber en uno de los semáforos de la carretera a Masaya, donde me detuve para preguntarles qué pasaba nuevamente, que era por mi seguridad, pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía. Es decir, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías. Entonces, pido al Divino Espíritu que les ilumine y al Pueblo Santo, fiel de Dios, de las diócesis de Matagalp y Estelique y a todos los que quieran unirse a mí, a este ayuno indefinido, que lo hagan. Que vayan a partir de mañana a las parroquias de las dos diócesis que en este momento estoy pastoreando, donde los párrocos se los permitan adorar al Santísimo, a orar, a cantar, a alabar al Señor y a ayunar por el tiempo que ustedes así lo estimen conveniente, también a hacer vigilias unidos a este servidor. Yo estaré en oración, estaré haciendo exorcismo desde aquí, estaré orando, estaré ante el Santísimo, estaré celebrando la Eucaristía, estaré elevando mis súplicas al Señor para que pueda cesar esta situación de hostigamiento durísima y cruel para todos nosotros. Dios les bendice y bueno, ánimo a los templos parroquiales, los que aquí así lo deseen y cuando los párrocos se los permitan. Y siempre con cariño de Pastor les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.